Bueno, os voy a hablar de esta hortaliza de hoja alucinante que es el pak choi, el pak choi verde. También conocido como acelga china, no en vano es una variedad de acelga. Tiene una morfología, como veis, por la parte de abajo es como ovalada y arriba tiene unas hojas con un verde muy intenso. Y yo siempre recomiendo, como las acelgas, cocinar por un lado las hojas, que son de un sabor mucho más metálico, ligeramente azufrado, y por otro lado las pencas. Las pencas son un poquito más dulces, aunque también tienen toques azufrados. Y siempre recomiendo cocerla un poquito, como 30-40 segundos. Las hojas de fuera son un poco más fibrosas, 3-4 minutos, y las hojas interiores, pues 2-3 minutos. Las hojas como las de la acelga, en un minuto las tienes listas. ¿Para qué la podemos usar? Sopas, caldos, guarniciones, verduras hechas al horno... Es súper versátil y se pueden hacer un montón de cosas con ellas. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza que se puede hacer con una acelga, con un pak choi, se puede hacer. Pak choi verde.